Con la llegada del plan de estudios 2022, pasamos de tener diferentes asignaturas para poder lograr trabajar con campos formativos. En este video te voy a platicar acerca de todos los detalles sobre esta temática que seguramente te va a ser de mucha utilidad para tu examen de admisión y promoción docente. Es por eso que trabajaremos con el fascículo número 3 de Aprendamos en Comunidad los Campos Formativos para comprender y transformar nuestra realidad. Comentarte que este material y todos los demás están en nuestra tienda en línea centroaprendizajeactivo.com. Aquí están todos los materiales. Si me escribes en los comentarios la palabra promoción, te voy a dar un cupón con hasta 50% de descuento. Y al final te platico cómo descargar también los regalos que tenemos para todos ustedes. Así que vámonos con esta infografía y nos habla acerca de lo siguiente. Los campos formativos integran los contenidos nacionales que se busca promover durante el trayecto por la educación básica de niñas, niños y adolescentes. Recordemos la educación básica está integrada, como lo señala el artículo tercero constitucional, por la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Bueno, y estos campos formativos adquieren sentido cuando se articulan con las distintas situaciones del contexto que se desea analizar, comprender y transformar. Ya en el video anterior te platiqué acerca de cómo se elabora este programa analítico, los tres planos que lo integran. De hecho, si te suscribes te va a aparecer ese video y todos nuestros materiales, videos en vivos tienen muchísimas ventajas. Y bueno, hablamos acerca de que todo esto se va a lograr a través de la atención de nuestro diagnóstico, de los problemáticas que pudimos, bueno, ya en su caso observar a través de la realidad. Por eso estamos observando que existen cuatro diferentes campos formativos y estos integran los contenidos de toda la educación básica. Por un lado tenemos, número uno, lenguajes. Dos, saberes y pensamiento científico. Tres, ética, naturaleza y sociedades. Y bueno, cuatro, del humano y lo comunitario. En el centro aparece la situación problemática. Bueno, ¿por qué? A través del diagnóstico identificamos cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. Y la idea es de que cada uno de los campos formativos pueda contribuir a la atención, al estudio, a la resolución de esas problemáticas para generar aprendizaje. Es por eso que ya no se observa la fragmentación de cada una de las asignaturas. Eso nos dice la teoría, ¿de acuerdo? Y de hecho, en tu examen van a aparecer muchísimos reactivos acerca de cada uno de los campos formativos. Y esto es para todos, desde maestro, supervisor, director. Para todos, porque todos tenemos que tener conocimiento acerca de qué es lo que nuestros estudiantes aprenden a través de las clases. Y bueno, vamos a ver acerca de cada una de las definiciones de estos campos formativos. Y más adelante te voy a platicar acerca de estas diferentes consideraciones para estos campos formativos. Vamos con lenguajes y aquí se reconoce la diversidad de formas de comunicación y expresión para conocer, pensar, comunicar, representar, interpretar y nombrar al mundo. En este campo formativo de lenguajes, pues, se integra todo lo que se trabajaba con la asignatura de español y también, obviamente, inglés, porque es una forma de comunicar. Y bueno, cuando se lanzó todo esto, causó mucha revolución, que hablábamos acerca de que también se incorpora el arte, el arte como una manera de comunicarnos, de expresarnos. Vamos con el número dos, saberes y pensamiento científico. Favorece la indagación, exploración, conocimiento y comprensión de los fenómenos naturales y su relación con lo social desde diversos saberes. Este tema de saberes y pensamiento científico, pues, es bastante amplio. De hecho, cada uno de los contenidos que observamos en este campo formativo en particular va a fortalecer mucho el sentido académico del perfil de egreso de los estudiantes. Recordemos, también ya lanzamos un video donde te platicé acerca de los rasgos del perfil de egreso. También resolvimos un simulador de verdadero o falso en el canal. Y hablábamos acerca de este perfil de egreso que, bueno, a diferencia de aprendizajes clave, que en su momento se lanzó, pues, vemos que este perfil de egreso para el plan 2022 son 10 rasgos para toda la educación básica. Y son temas muy humanos, muy de leyes, muy de convivencia, del contexto, de esa parte de derechos que tiene que ver con un enfoque humanista. Entonces, sí tiene un sentido, ¿de acuerdo? Entonces, aparecen algunos aspectos relevantes, pero de pronto sí se aprecian pocos en cuanto a la parte académica. Bueno, este campo formativo de saberes y pensamiento científico va a favorecer. Igual te platico que en cada uno, cada uno de esos campos formativos se va a desglosar muchísimo más, porque también tenemos una infografía donde platicamos acerca de cada una de las finalidades de cada uno de los campos formativos. Aquí tenemos el tercero, ética, naturaleza y sociedades. Aquí se favorece la relación del ser humano con la sociedad y la naturaleza, desde una mirada crítica sobre los procesos sociales, políticos, naturales y culturales. De hecho, ya seguramente ustedes también están pensando en algunos ejes articuladores. Recordemos, tenemos siete diferentes ejes articuladores. Existen algunos que sí tienen una mayor, vamos a decirlo así, convivencia con cada uno, o más afinidad, por así decirlo, con cada uno de los campos formativos, porque, bueno, vida saludable se incorpora muy bien en este campo formativo. ¿Qué es lo interesante? Verificar qué es lo que los estudiantes están necesitando, están promoviendo, cuáles son sus intereses para que desde este campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, podamos atender la situación problemática que se observa en nuestra comunidad. De hecho, el número cuatro habla acerca de lo siguiente, es de lo humano y lo comunitario, promueve experiencias individuales y colectivas para la construcción de identidad, pertenencia, interdependencia y colectividad. Este campo formativo está muy interesante y, bueno, esto se trata mucho del desarrollo que tiene la persona desde lo individual hasta lo colectivo. Se observa entonces que aquí se está manifestando toda esta parte del plan de estudios que tiene que ver con la comunidad. De hecho, aquí es muy interesante reconocer que todo este sentido se va a adquirir de la siguiente manera y habla acerca de esta integración curricular. Nos dice aquí que la integración curricular permite que los contenidos en los campos formativos, uno, se vinculen con los intereses, expectativas y contextos de las y los estudiantes, dos, sean útiles para que puedan conocer, cuestionar y problematizar en torno a su vida cotidiana, tres, no se aborden de manera fragmentada y descontextualizada. La integración curricular se refiere a cómo cada uno de los campos formativos van a estar abonando a la atención de las problemáticas que estamos enfrentando. ¿Qué contenido me va a servir de saberes y pensamiento científico, de lenguajes, de lo humano y lo comunitario, de ética, naturaleza y sociedades, para poder trabajar un proyecto que nos permita atender esta problemática? Vamos a lanzar también otro resumen porque son temas muy amplios que tenemos que tener muy claros para nuestro examen acerca de qué se refiere esta integración curricular. ¿Cómo se va a lograr todo esto? Bueno, vamos a revisar e identificar lo que cada campo formativo aporta a las distintas problemáticas identificadas, lo que comentábamos hace un momento, para seleccionar los contenidos que permitan analizar, cuestionar, reflexionar y transformar estos problemas. Y ojo, aquí es interesante que se pueda hacer esta pausa, en el sentido de que vamos entonces a reconocer que de todos los contenidos en los campos formativos, no existe una secuencia, no existe de que miren, este va a ser el primer contenido, este es el segundo, no. Tú puedes tomar el que quieras, el que necesites, ¿de acuerdo? Siempre y cuando atienda esta condición de que resuelva la problemática, de que busque la atención, el estudio y el aprendizaje. Vamos a visibilizar las interrelaciones que se podrían establecer entre los diferentes campos formativos, entre y dentro de un mismo campo, es decir, cómo se van a relacionar, que tiene que ver con esta integración curricular. Y aquí tenemos cinco diferentes consideraciones. Uno, un contenido puede ayudar al conocimiento y comprensión de uno o varias situaciones o problemas. Dos, las articulaciones entre contenidos pueden orientar el diseño de una o varias estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y es de que es importante conocer los proyectos, pero no son las únicas maneras de generar aprendizaje o de construirlo. Tiene que ver también con secuencias didácticas, con estrategias y demás. Número tres, articular contenidos de distintos campos formativos permite promover un pensamiento complejo. Cuatro, la noción de campos formativos concibe la construcción de conocimiento como un proceso que requiere de un pensamiento complejo e integral. Y esto también hablamos acerca del pensamiento crítico que ya está dentro del término de excelencia del artículo tercero constitucional. Cinco, la interrelación entre contenidos favorece que cada profesional de la escuela dimensione su participación desde su fase y su ámbito de formación. Y es de que se reconoce que este tipo de planeaciones o de la creación de un plano didáctico, pues es en conjunto con otros compañeros de la misma escuela. Familia Sea, bueno, vámonos a la tienda en línea para darles el cupón con el 50% de descuento. Y miren, se agregan solamente cosas gratuitas, que de hecho en las últimas páginas siempre está todo lo que es gratis hasta el final. Aparece todo lo gratuito y esto es para que conozcas nuestros materiales. Bueno, si agregas solamente cosas gratis, te va a decir el sistema que no requieres ninguna forma de pago. Solamente agregas tus datos, tu correo y listo, se te envía todo de manera inmediata al correo que registres. Ojo, si compras algo, ayudarías al canal y también tendrías los mejores materiales. Aquí vámonos con materiales de estudio 2025 y tenemos diferentes paquetes. Entonces, el cupón sirve ya sea para un paquete o también de la manera individual o cualquier producto. Aquí tengo el paquete con las 40 infografías. Sale, aquí lo agrego al carrito, le doy continuar y el sistema automáticamente te da un 10% de descuento, que es muy bueno. Pero en este caso se lo voy a quitar y voy a agregar este cupón. AD25. Le doy a aplicar el cupón y en cualquier material, para las primeras 100 personas, pues te queda con 50% de descuento. Y ahora sí, tu pago lo puedes hacer con Paypal, Mercado Pago, Tarjeta de Crédito, Débito, con lo que tú quieras. Familia Sea, de manera, pues también se te envía todo de manera inmediata. De mi parte ha sido todo. Gracias por suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!